... Bien, crisis en Bolivia, crisis en Chile, vamos a hablar, a profundizar con alguien que sabe de este tema, se llama Francisco de Santibáñez, bienvenido a la televisión pública. Bueno, ¿qué nos podés decir de la situación de la región? Que no es una situación fácil, ¿verdad? Sí, es gravísima, ¿no? Si uno ve, es la situación más grave, con mayores grados de convulsión y de conflictividad en la región en las últimas décadas. Pues estamos hablando de Bolivia, estamos hablando de Chile, Ecuador, Nicaragua, mayor polarización política dentro de Brasil con la salida de Lula. Así que sí, es una situación muy preocupante y nos afecta a nosotros, porque estamos hablando de muchos de nuestros principales socios. Hablemos primero brevemente de lo que ocurrió en Chile, donde, bueno, Piñera tuvo que volver a sacar a los cannabineros a la calle, no puede controlar las protestas e inclusive el embajador argentino indicaba que en su sede diplomática comenzó el fuego, luego los ataques y que tuvieron que salir en un camión blindado. Es preocupante, más allá de la situación política respecto de la gente, ¿no? Sí, es muy preocupante que el malestar social, lo que estamos viendo en Chile, en Bolivia, en otros países, se está dando también a través de la violencia en la calle, ¿no? Que eso es aparentemente algo que en América Latina habíamos superado. Y Piñera ha reaccionado ante estos cambios cambiando el discurso. Si se acuerdan, al comienzo declaró que esto era una guerra, después fue cediendo, y ahora, que creo que es un paso importante para calmar la situación, se va a discutir una reforma constitucional. Pero a la vez la posición no tiene un líder claro. Claro, por eso te he preguntado, ¿cuál es el trasfondo de lo que está pasando en los distintos países de Latinoamérica? Algunos dicen que la incidencia de China, Rusia y Estados Unidos tiene mucho que ver. ¿De verdad miran tanto a estos países como para tratar de tener injerencia sobre los principales líderes? Bueno, hay dos factores que me parecen importantes. Uno es la crisis de representatividad que existe en la región. Las élites gobernantes están en crisis y no es una cuestión de derecha o izquierda. Esto pasa en países... Bueno, vos dijiste las élites, con lo cual ahí estás marcando una situación clara respecto de la población, ¿no? Esto pasa en Nicaragua, pasa en Bolivia, pasa en Chile, pasa en Ecuador. Las élites, los gobernantes, no han podido satisfacer las demandas sociales, en parte por el menor crecimiento económico que tuvo estos últimos años, pero da la sensación que hay un problema de empatía. Y el segundo punto es que el escenario internacional es muy distinto al que estamos acostumbrados. Hay una rivalidad estratégica entre dos potencias, que son China y Estados Unidos, en donde lo que fue una hegemonía de Estados Unidos en la región, que pudo haber tenido algunas críticas, pero algo que trajo cierta estabilidad, a diferencia de lo que fue la Guerra Fría. Ahora volvemos a tener actores extra-regionales que, como parte de esta disputa más amplia, también tienen mayor injerencia en las crisis. Sin ir más lejos, Putin, presidente de Rusia, se declaró fuertemente en favor de Morales en la crisis en estos días. ¿Cómo va a seguir la situación en Bolivia? ¿Janin se proclama presidente o se autoproclama, o por sucesión constitucional le tocaría a ella? Evo, que sigue hablando de golpe de Estado, y la OEA, que pide elecciones. ¿Qué pasa con todo eso? Hay mucha incertidumbre, depende en gran medida de lo que haga el MAS, que es el partido de Morales, que puede llegar a dividirse, y eso es un factor importante. Pero más allá de lo que pase, yo creo que es clave en este sentido lograr apaciguar la situación en que se encuentre una salida que me parece que va en la dirección de elecciones, transparente, sin proscripción, lo antes posible, y eso es en el interés de Bolivia y de nuestro país. ¿En el caso de Bolivia, Evo, se podría volver a presentar si se llaman elecciones? Es una duda, en principio sí, pero de vuelta, acá hay muchas cuestiones jurídicas, legales y de política interna en Bolivia que lo van a definir, y también está el interés de qué es lo que quiere hacer Morales. Claro, porque vos decías al principio que a las élites les costó, o les está costando ese liderazgo y generar empatía con la gente, cuando mencionas la palabra élite uno está pensando de un pequeño grupo de personas que se benefician en detrimento del pueblo. Sin embargo, también lo que dicen muchos que defienden a Evo Morales es que es uno de los países que más ha crecido en la región, más allá de lo que se indica respecto al fraude de las elecciones. ¿Cómo se combinan y cómo se entienden discursos tan antagónicos respecto de una situación de un país? Hay muchos países que han logrado crecer, Corea del Sur, Taiwán, en Asia, después de crecer económicamente durante muchos años, lo que sucede es que surge una nueva clase media, y esto se vio en Chile y en Bolivia, y esa nueva clase media tiene más demandas sociales, políticas y económicas. Y ahí es cuando se produce una crisis, me parece, en el sistema político que quizás no es capaz de canalizar esas demandas y de arreglar. Y de adaptarse a esa nueva situación. De hecho, sin ir muy lejos, si uno va a la historia argentina de hace exactamente un ciclo, parte de lo que sucedió es eso. Era un país rico, creciente, con una nueva clase media, que tenía nuevas demandas sociales. Y curiosamente es posible, especialmente en el caso de Chile, que alcanzó un nivel de desarrollo más alto, pero Bolivia también, que ha tenido un éxito económico en los últimos tiempos, genera una nueva generación de demandas sociales, que la clase dirigente, y no solo una pequeña élite, sino suponiendo que tiene buenas intenciones, tiene que tener la capacidad de entender las necesidades y dar respuesta lo antes posible a través de las instituciones republicanas, que creo que el gran peligro hoy en día es que a través de una democracia más directa, la violencia en las calles, estemos dañando la institucionalidad y las repúblicas de nuestra región. Francisco, muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos con vos, Alejo.